¿Cómo anda eso queridos terrícolas? Espero que súper bien, nos encontramos en San Marcos Sierras. No hay calles asfaltadas, eso está fabuloso, la ruta que llega hasta acá termina el asfalto digamos justo donde empieza y después ya todo el poblito es así, hermoso y se conserva súper bien todo lo autóctono y lo nativo, toda la flora principalmente y a partir de ahí también la fauna, impresionante. Son las 9 de la mañana y arrancamos a patearlo un poco vamos a ver si después costeamos un poquito arriba a ver si vamos por el lado de la quebrada de San Marcos. Lo jacarandá pleno, miren qué bonito que está, súper colorido, está genial 9 de la mañana son. Está súper tranqui, ayer llegamos al mediodía justo con un colectivo que viene de Capilla del Monte y la plaza sí estaba un poquito más llena aparte los chicos salían del colegio también. Está precioso todos los comercios, cómo están pintados. Bueno esta plaza se llama Cacique Tulian y muchas calles y lugares de San Marcos rescatan lo que son las raíces de los Comechingones. Se preparan también muchas comidas, mermeladas y esas cosas con recetas autóctonas y nativas del lugar. Que los Comechingones eran la tribu originaria de acá de la zona al igual de Capilla que está acá muy cerquita. Para aquel lado fue que venimos caminando también se ve mucho colorido. Y acá adelante tenemos la iglesia, que leí que estaba construida en piedra. Por ahí está el Cerro de la Cruz, ese creo que no es, creo que es aquel de allá. Ah sí, sí, ese es el Cerro de la Cruz. Ese es como el referente del lugar que se puede subir. Los atardeceres ahí dicen que están muy buenos, así que vamos a ver si los subimos un poquito más tarde. Vamos a ir para el río San Marcos, vamos a ir subiéndolo a ver si llegamos a unas aguas minerales. Están a unos kilómetros, la verdad no sé si voy a llegar o si las voy a encontrar, pero vamos a hacer el intento. Y todo ese recorrido se hace también por lo que sería la quebrada de San Marcos. Llegando el río, ahí se ve una zona donde se va a quedar más feria, pareciera. Temporada alta debe estar a full. Estamos a finales de octubre. Está super tranquilo el lugar. En el hostel donde estamos parando estoy yo y otra chica nada más. Después hay un muchacho que está atendiendo, me parece que está haciendo voluntariado. Ahí está el río San Marcos. Bueno, nosotros encaramos para la derecha, así lo vamos subiendo. Bueno, desde acá más o menos empezaría lo que sería el sendero para llegar. Agua mineral chica, tres kilómetros. Hay una que es grande, que está seis. A esa vamos a tratar de llegar también. Y el diquecito, la quebrada. Ahí va. Estamos llegando ahora, enseguida se llega, después de un par de minutos, a la acequia. Creo que es la acequia principal o más famosa de acá. Es espectacular. Lo copado de esto es que esta acequia es la original, la que trazaron y diseñaron los comechincones. Todavía se utiliza para riego. Ahí tenemos el río. Súper tranquilo a esta hora. Mientras seguimos caminando por el lado de la acequia. Hay una piedra ahí. Gigante. Vale. Y por acá sé que se ven algunos morteros. Hay unos morteros famosos que después voy a preguntar a ver dónde es que están, que están más cerca del centro. Ya nos estaríamos como adentrando a la parte de la quebrada. Precioso lugar. El sonido de naturaleza que hay es tremendo. Acá hay una piedra que parecería que tiene un mortero. Ahí la vemos. Bueno, ahora tiene agua. Pero parece que es un mortero. Y no solo se utilizaba para la molienda de cereales, trigo, maíz, por ejemplo. Sino también que lo llenaban de agua. Los comechincones, los pueblos originarios. Lo llenaban de agua y con eso miraban los astros, el cielo, la luna, estrellas, el movimiento. Y diagramaban el calendario anual. San Marcos es la capital provincial de la miel. Tiene una de las mieles orgánicas más ricas y más puras de todo Córdoba y Argentina. ¿Y esto por qué es? Las abejas se alimentan de toda la flora, todas las plantas y árboles del lugar que es súper nativo y autóctono todo. Y no hay ningún tipo de cultivo transgénico. Entonces eso convierte la miel en una de las más puras que hay. Y en febrero se celebra el festival de la miel que está muy copado para venir. Hay eventos musicales, de teatro. Se venden muchos productos orgánicos y regionales. Y todo se hace con la vegetación del lugar que los hacen sumamente puros y ricos a todo lo que se produce. Hay un lugar relacionado con esto que se llama El Árbol, que es un parque temático apícola. Que es muy bonito para visitar si les gusta el tema. Creo que es súper recomendable ir para ahí. Y obviamente también venden los productos que hacen. Seguimos costeando todo el tiempo las sequias, digamos. Y llegamos a lo que es el diquecito. Tiene que ser este. Está espectacular. Ya metidos lo que sería la quebrada. Bueno, vamos a transitarlo por arriba. Para hoy pronostican 36 grados. Una bestialidad. Finales de octubre. Un ruido agua ahí tremendo. 9 y media empezamos a caminar. Justo donde empezaba el río. O la sequia, digamos. Así que vamos a ver cuánto tardamos. Hasta el agua mineral chica. O la grande. Creo que vamos a llegar a la chica, esperemos. Y no más que eso, porque el camino es un poco complicado. Ahí estamos viendo el Cerro de la Cruz. Ya caminamos un poquito. Está haciendo un calor ya a esta hora. Son las 10 de la mañana. Se está dificultando un poco ir caminando por el tema de las plantas. Y ya para el mediodía el calor va a estar a pleno. Está muy copado andar por acá. Muy bonito el lugar. Bueno, vamos a seguir pateando. Un poquito más adelante creo que hay un lugar que lo llaman el viejo molino. Llegamos en media horita caminando al antiguo molino. Ex molino harinero. Se construyó en piedra y adobe. En el siglo XVII. No sé si habrá alguien viviendo. Posiblemente sí. Pero bueno. Acá está el viejo molino o antiguo molino. Buenísimo. Esa pared está fenomenal. Está genial. Bueno, después del molino, no me pregunten por qué, pero voy a cruzar a ver si del otro lado hay un sendero mejor marcado. De este lado pareciera que se transita un poco mejor. Por lo menos en esta parte. Y bueno, cualquier cosa si se complica un poco volvemos a cruzar. Buenísimo. Por allá hay otro también. Tremendo. Genial. Como que lo llamó, ¿no? Ahí se van todos juntos. ¡Fua! Qué bueno que está este lugar. Para mí va a pasar el día. Son las diez y media. Más o menos a una hora queda del centro. Encima con mucha sombra de aquellos árboles se formó una playita ahí. Muy copado. Esta zona del río es súper tranquila. Río bastante ancho a esta hora. Y poco profundo. Mucho ruido a las cotorras. Está muy bueno. Y nos encontramos con unos caballos. Bueno, al final estoy subiendo el río mojándome las patas. No sé si está tomando agua. Me parece que está como comiendo todo. Yo le digo al verdín pero no sé cómo se llama. Las plantas que están ahí dando vueltas. Que hacen que nos resbalemos cuando están en las piedras. Genial. Bueno, espero en algún momento encontrar algún sendero que suba o que vaya para algún lado. Allá atrás también hay otro caballo. Había otro medio blanco por acá. No sé dónde fue. Está bárbaro esto. Bueno, gente. Voy a explicar dónde es que estamos. Que me parece que es esta el agua mineral chica. Este arroyo se llama Las Cañas o en el mapa me figura como Charbonnier. Este arroyo desemboca en el río San Marcos. Así que ustedes vienen subiendo el río San Marcos. Cuando llegan a este arroyo lo tienen que subir unos 200 metros más o menos para arriba. Y es donde se encuentra el agua mineral chica. Que creo que es esta. Digo creo porque no hay ningún cartel, nada. Pero bueno. Por las fotos que vi es esta. Tanto la chica como la grande están a unos 22 grados el agua. Hay una libélula preciosa ahí azulada. Bueno. Están a 22 grados el agua de las aguas minerales. Y tienen gran riqueza en sales de calcio, hierro, magnesio y metales también alcalinos. Y como hicimos nosotros se llega caminando a esta y a la grande también. O se pueden alquilar un caballo. Acá se ve mejor el agua. Ya estamos llegando de vuelta al río San Marcos. Bastante amarronada esa. Bueno, voy a ver si sigo para el agua mineral grande. Si encuentro un sendero que esté más o menos bueno sigo para la grande. Si veo que se complica un poco ya volvemos para San Marcos que está por allá. Hemos llegado al agua mineral grande 12 y 10 del mediodía. Dos horas y media más o menos se tarda en llegar. Tres como mucho diría. Y tiene un color parecido a la otra. O prácticamente igual. Y bueno, al igual que la otra son aguas hipotermal gasificado que están a 22 grados. Esta tiene un metro y medio de profundo. Más o menos dos metros a ver si se llega a ver de diámetro. Y bueno, esta agua termal rebalsa y el agua desemboca en el río San Marcos que está acá a nuestra derecha. Ahí estamos un poco más cerca. Creo que la chica en la otra agua se veía un pelín más marrón que esta. Pero bueno, acá sí me acuerdo que vi fotos de gente que estaba metida en el agua mineral grande. Esta parte sí está súper marrón. Parece como oxidado. Está bárbaro. Ahí no sé si se llega a ver o a escuchar también cómo el agua va goteando y cae en el agua mineral. Ahí creo que se ven las estalactitas con el agua goteando. Se escucha perfecto de acá. Hay una zona acá del río que se arma que se arma como una especie de estanque. Está llena de peces o pececitos. Está genial. Lo vi cuando iba pero bueno, no lo filmé porque la cámara estaba cargando. La plaza principal de San Marcos se llama Cacique Tulian. El 17 de marzo de 1806 el virrey de ese momento Sobremonte en un acto totalmente pacífico hizo devolución de las tierras que habían sido ocupadas por los españoles al pueblo a la etnia de los comechingones en ese momento representada por el cacique Tulian. Y esto sucedió en el árbol de Nonzacate. Es un algarrobo histórico y centenario que hoy en día se puede visitar. Está prácticamente enfrente del lugar que se llama el árbol ese parque temático Apícola. Esto quería encontrar más morteros. Acá lo llaman el sillón del cacique. En internet lo encontré como morteros ojos al cielo. Y estamos en el pueblito de San Marcos cruzando el río. Hay como un puente que se cruza y bueno, se viene para este lado y enseguida encuentran este cartel y por acá están los morteros. Ahí se los voy a mostrar. Bueno, como les decía en un principio no solo se utilizaba para la molienda de granos sino también para la observación de los astros del cielo. Los llenaban de agua y las estrellas la luna el sol se reflejaba sobre el agua y con eso veían el movimiento y podían organizarse en el calendario anual. ¿Qué tal los morteros? El otro que les mostré al principio me parece que también lo era. Está genial. Tienen cientos de años estos morteros. Ahí hay otra también con una piedra. Me estoy alejando en estos momentos del centro de San Marcos. Voy a ir a recorrer a visitar un lugar que lo llaman los túneles vegetales que lo leí en internet y me llamó la atención. Voy a ver qué tal están. Lo que no sé es qué tanta vegetación tengan en esta época del año. Me parece que en verano y con las lluvias puede llegar a estar un poquito mejor. Creo que acá es donde comienzan los túneles vegetales. Terrible sombra hay ahora. Precioso lugar. Hay como un estanque acá. a ver qué onda. Es un estanque acequia. Fá, bárbaro. Ahí están los túneles vegetales. Acá está lleno de productores locales, de artesanos también. Este, por ejemplo, vende miel. Y se pueden visitar sus casas y ver cómo es que trabajan, que hacen el laburo. Se pueden hacer degustaciones y obviamente comprar lo que ellos hacen. Todo un camino completamente delineado por las copas de los árboles silvestres. Miren lo que es este árbol. Es una locura esto. Es precioso este lugar. Encima la sombra que hay. Es una belleza. No, está bárbaro esto. Lugar precioso, hermoso de San Marcos. Son varios los callejones que tiene los túneles vegetales. Uno es este, el de las rosas. Por ejemplo, acá tienen humos de lombriz y un par de cosas más. Los duendes del bosque, no sé qué será eso. Callejón de las Tres Heras sigue el callejón me parece. O ahí sigue otro. Qué lindo, qué lindo que está esto. Tallares de cerámica hacen acá. Dulces de mambú y el Museo Hippie que es acá derecho. Ahí va, el Museo Hippie. Es acá. Ese museo me parece que está bueno para visitar el dueño que sería también como el guía. Va contando historias que leí por ahí que estaban muy buenas, muy copadas y expone cosas relacionadas con los años 60 cuando comenzó todo el movimiento. Tiene instrumentos musicales. Por ahí vi que tenía la guitarra de tanguito. También leí que había un long play de los Beatles autografiado. Voy a ir de vuelta al centro a patear un poquito las calles y después más a la tarde voy a ver si subo el Cerro de la Cruz a ver si podemos ver el atardecer y la puesta del sol de ahí arriba. Me hace acordar un poco a lo que era la Villa 25 de Mayo en San Rafael que había solo una calle asfaltada que era por donde iba el colectivo y después el resto así con hermosos lugares. Está súper lindo. Re tranqui. Acá ya más en el centro se ve todo más pintoresco, las paredes más pintadas, algunas construcciones como aquella más del estilo colonial, el cerro ahí arriba. Un lugar súper elegido elegido por artistas, bohemios, artesanos, músicos, hippies y nosotros que qué somos no sé pero bueno tal vez un poco de todo y ahí ya tenemos de vuelta la plaza principal de San Marcos. 6 menos 10 y ya encaramos el sendero que va hasta la cima del Cerro de la Cruz. Zona de piedras, bastantes piedras pero bueno funcionan como escalones en realidad. está bastante bien hecho el sendero. Súper lindo ya se ve todo desde acá. Todavía falta un trecho para llegar. Se ve todo espectacular entre el verde y un poco del violeta de los árboles. Genial. Hay jotes por ahí dando vuelta también surcando el cielo. Estamos ya casi llegando a la cima y miren lo perfecto que se ve donde comenzaría la quebrada de San Marcos. Ahí se ve los árboles y ahí al lado ya comienzan los cerros digamos que da comienzo a la quebrada de San Marcos. Ya llegamos a la cima enseguida enseguida se llega al Cerro de la Cruz. Espectacular. Voy a mostrar la vista de acá de esta parte de la quebrada. Muy bonito. Hay una casa ahí no me había dado cuenta bueno un par de casas super copado allá atrás se ven los cerros no sé si alguno será el Uritorco alguno de esos y ahora sí quedó yo lo super lindo desde arriba de la Cruz todo lo que es San Marcos Sierra espectacular. allá a lo lejos se ve Cruz del Eje el embalse y ahí el río San Marcos y allá como mostrábamos recién la parte donde comienza toda la quebrada. Tardamos 15 minutos en llegar y si sabía creo que venía un poquito más tarde porque ahora no sé muy bien a qué hora se pone el sol pero tal vez tengamos que esperar como una hora o tal vez un poquito más pero bueno estamos solos y disfrutamos de esta vista con los 30 y pico de grados con los Jotes por ahí dando vuelta girando están a plena hora y por ahí también dando vuelta habían colibríes en las flores de los cactus Nuevo día en el planeta Tierra. Hoy nos vamos para el río Quilpo, que es súper conocido, súper famoso. Va muchísima gente, no sólo de San Marcos, sino también viene gente de otras localidades cercanas, como Capilla del Monte. Del centro de San Marcos está a unos 4 kilómetros. Vamos a ir caminando, no creo que tardemos más de una hora. Así es el camino para llegar al Quilpo. Súper agreste esa zona. No hay nada, nada de sombra, así que si llegan a ir caminando, vayan preparados, porque el sol pega bastante. Nosotros vamos a ir a la primera bajada del Quilpo, que es la que está a 4 kilómetros del pueblo de San Marcos. Después hay otra bajada, creo que es la siguiente, que lo llaman Tres Piletas. Hay unas piedras, o cómo se diría, arquitectura pétrea. Está muy bueno ir a parar ahí también. Un poco más lejos hay un lugar que lo llaman la Casa de Piedra, que es un monumento arqueológico, que tiene como distintas habitaciones de una casa, tiene terraza también, funciona como mirador. Y en el interior leímos que antes habían pictografías, que con el tiempo se fueron borrando. En otro lado encontré que por las fogatas que se hacían adentro, de gente que pasaba la noche ahí, se borraron. El río Quilpo, el famoso río Quilpo. Al final hicimos dedo, pasaron un par de autos y después una moto nos levantó, recopado el loco. Y llegamos más rápido al río Quilpo, todavía no son las 10. Espectacular está el río este. Estuvimos leyendo que no está para nada contaminado, porque no hay asentamientos humanos en las margenes del río. Así que viene súper puro el agua. Me estuvieron diciendo que con las lluvias estuvo creciendo y bueno, por eso se ve así medio raro el agua, si no se ve súper transparente. Tremendo. Para aquel lado el río sube, que es donde está después de tres piletas, la casa de piedra, más bajadas y esas cosas. Y el agua, bueno, baja hacia mi derecha. Está tremendo el lugar este, el río es hermoso. Y va para el lado de Cruz del Eje, del embalse. Creo que desemboca ahí. Para ahí, para mi derecha, me dijeron que está la parte profunda del río. Hay tortugas. Habían dos ahí en la piedra. Recién una se fue, se tiró al agua. Y quedó esa ahí. Espectacular. Vimos peces también nadando ahí por abajo del agua. Está bárbaro el lugar este. Estamos terminando el video. Muchísimas gracias por estar ahí. Si les gustó, cópense con una suscripción galáctica, un me gusta. Y nos estamos cruzando gente de buena vida. Sean felices y mucho amor siempre.